Muy buenas tardes, cordial saludo señor gobernador William Villamizar, señores gobernador Silvano Serrano, señor alcalde del municipio de Los Patios, ingeniero Alexi Valencia, a los miembros de nuestro ejército, nuestra policía, excúlseme que no tengo aquí el protocolo, de igual manera nuestro representante de Ógenes, a Daniel Franco Castañeda, representante del alcalde de Cúcuta, al representante Jairo Cristo, al representante Pipe Corzo, como le conocemos. Bueno, a los honorables diputados, a mis compañeros Juan Diego, Eugenio, Lauri, doctor Correa, Isa Torrado y Ariel, bienvenidos a su municipio, algunos vecinos de este municipio, también a los concejales, primero los anfitriones, cierto, los concejales de Los Patios, un saludo para todos, a los concejales de Cúcuta, bienvenidos también, al gabinete de Cúcuta, de la gobernación, a los funcionarios de la alcaldía de Los Patios, a la prensa, a los amigos, a todos, bienvenidos y qué bueno que estén acompañando este importante acto, que realmente reclamaba a gritos la gente, no solamente la gente de Los Patios, sino todo el que transitaba por acá, porque desafortunadamente ya era un calvario con la situación de la vía. Y tuvimos la oportunidad de estar en la administración anterior, cuando se hizo el ejercicio del crédito para buscar los recursos para esta importante obra, cerca de 18 mil millones de pesos con la interventoría, ahora precisará mejor la cifra el señor gobernador y tal vez el doctor Silvano también. Y hoy, como dijo el señor alcalde, realmente esto es desarrollo, esto es además una vía que tiene unas características importantes, porque es como decimos los abogados, medio expósita esta vía, que no aparece ni en los inventarios de la nación, ni en el departamento, ni en el municipio, entonces es como una vía medio huérfana, pero la gobernación decidió como adoptarla, ¿no? Y entonces ya, es como por segunda vez que se le inyectan recursos, no gobernador, también en la anterior le habíamos hecho un ejercicio de reparcheo. Y gracias a Dios por esta obra que nos llena de orgullo y que obviamente representa el desarrollo del departamento, pero también la devolución en obras de los impuestos que la gente paga. Esa es la idea, que la gente reciba obras como esta y ojalá en el país se hicieran muchas obras como esta. Estamos últimamente felices porque hace días estábamos en Bucaramanga y por primera vez escuchaba a los bubangueses bajando la cabeza frente a nosotros, porque la doble calzada Cúcuta-Pamplona ya la estamos disfrutando y resulta que de Pamplona a Bucaramanga se fue a pique el proyecto porque no pudieron ponerse de acuerdo allá en Bucaramanga para que la obra fuera una realidad. Estamos orgullosos de la doble calzada Cúcuta-Pamplona y esta obra obviamente nos llena de orgullo. Vienen más obras también, el gobernador hablará de eso, para los patios, el megacolegio de fe y alegría. Y bueno, el alcalde aprovechó para pedir el intercambiador que estábamos comprometidos, señor gobernador Silvano, pero los recursos no alcanzaron. Ahora sí habrá mejor precisión en ese sentido, pero considero que el gobernador William Villamizar nos tendrá grandes noticias. Estamos trabajando fuerte, esta semana fue dura, trabajamos yo creo que por primera vez once horas seguidas, varios días, cuatro días, sacando adelante el plan. La semana entrante continuaremos. Es un plan importante de más de ocho billones de pesos, obviamente con apalancamiento de recursos de gestión, de crédito también, pero que representan más y más obras para Norte de Santander para que continuemos disfrutando de obras como esta. Así que el protocolo dice que hay varias personas que van a hablar, me gustaría quedarme, además estoy en mi tierra, al lado de mi casa, pero hay que entregar el micrófono porque el tiempo apremia. Muchísimas gracias a todos y todas por venir. Nosotros, desde la asamblea, la gobernación, pues felices y orgullosos de entregar una obra tan bonita como es la recuperación en pavimento y mejoramiento y canalización de aguas lluvias de la variante de la floresta. Muchísimas gracias.